Culturas y talentos Culturas y talentos Ha llegado el momento de disfrutar De un programa sensacional Con entrevistas, música y variedad E historias culturales Culturas y talentos Las entrevistas, culturas y talentos A los artistas, culturas y talentos Con dinamismo, culturas y talentos Para los latinos, culturas y talentos Que lo voces, culturas y talentos Y lo disfrutes, culturas y talentos Y con ustedes, culturas y talentos Lisset Gómez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Lisset Gómez Saludándole desde Beverly Hills, California Aquí con la loquita de Selena Lugo Ah, esa soy yo ¿Cómo están mi gente? Listo para culturas y talentos Porque esta noche, como todos los jueves Va a estar pero súper, súper chévere ¿Verdad mi querida Lisset? Culturas y talentos Oye, ¿y por qué me dices loquita? ¿Me conoces o lo dices al tanteo? Puro tanteo, puro tanteo Bueno, qué bueno que es al tanteo Porque si me conocieras Ay, 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 ay Oh my goodness Miren la florecita que trae Selena Sí, miren Ahí me quise hacer un look por ahí, ¿no? Se te mira bien, me gusta Sí Sí, algo diferente Yo también quiero La gente que me conoce ya sabe que a veces me pongo cositas aquí, cositas allá Y sin albure, no me salgan con que por allá, pues no Aquí no hay nadie mal pensado Aquí todos son mente limpia, mente limpia Ah, no, eso sí no lo creo Pero como dice el chavo, como digo una cosa, como digo la otra Bueno, tengo o no tengo razón Claro que yes, claro que yes Gracias amigos a todos los que están ahí conectados en vivo Aquí en Culturas y Talento Compártanos por favor, compártanos Así es, mi raza, todos los que se están conectados Sí Oye, y también que interactúen con nosotros también Porque hoy les traemos chismes, les traemos talentos y cultura, por supuesto Y bueno, y alguna otra pregunta Música, música Oye, pero también se vale porque luego en Facebook me dicen Oye, pero de ustedes también queremos saber Pues pregúntenme Eso También pregúntenos, nosotros aquí contestamos también Eso, yes Claro, claro Pero antes que nada queremos Este, vamos a, vamos a darle Vamos a presentar a nuestros patrocinadores Que este programa de Culturas y Talentos es patrocinado por Euseda Sports Así es, y también por nuestro amigo Mark Muneers Here in Fashion Spat Salon Señores que está localizado en Downey Para todos los que están alrededor de Los Ángeles, California Véngase para Downey que ahí está Es Mark Muneers que nos pone lindas y bellas Mira, si usted quiere un cambio de look Mark Muneers es el mero mero pachanguero Bueno, no, 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 el mero mero del pelo El pachanguero ya después, ya que nos pone bonitos, ¿verdad? Exacto, claro, también Si usted quiere, quiere comprar por Mayoreo, váyase a Euseda Sports Ahí puede ver la dirección en la pantalla y también el número de teléfono Así es que, ya saben, si les gusta el equipo de Real Madrid Si les gusta Barcelona A mí, a mí ¿Qué equipo te gusta a ti? Ay, a mí me gustan todos Me gusta verlos correr ¿Qué te parece si le decimos a nuestro patrocinador de Euseda Sports Que te ponga un traje a ti? Sí, yo te lo luzco Me pongo uno y lo lucimos acá para él Claro que sí Bueno, para todos Bueno, lo ponemos Y también, oye Lisette Este sábado vamos a estar en Downey En el salón de Mark Muneers Para toda la gente que nos quiere conocer En personas y también para participar en el show Pues cáiganle ahí a partir de la una, ¿verdad? Vamos a estar ahí Nosotros vamos a estar a partir de la una en Downey En el salón de Mark Muneers Ahí lo puede también buscar en la web En el Facebook, Instagram como Mark Muneers Y también está apareciendo la información también en pantalla, ¿verdad? Sí Si no, ahí me pregunta por inbox de Mark Muneers Y yo le doy toda la información Y también de los ajuares de Sports Eso, Euseda Sports Euseda Sports Claro Ok, antes Vamos a dar una gran noticia Pero antes de eso Saludemos a las personas que están ahí conectadas Gracias otra vez a todos los que se están conectando Y compartan, por favor Y gracias a los que están ya compartiendo Ok, queremos saludar El Valen, el Valen Gracias por estar ahí conectado, Valen Gracias por compartirnos También queremos saludar a Raúl Vergara Quevedo Que él nos está saludando desde Lima, Perú Oh, wow, Perú, Micho Pichu Yo quiero conocer Micho Pichu Eh, el lomo saltado, vamos Oh, también vamos a comer el lomo saltado Me encanta José Romero dice saludos, saludos Julie Sands Eh, pone hashtag Mark Muneers Fallaso de ojos tristes Hola, buenas noches Muñecas en cabina Gracias Javier Medina Javier Oh, Javiercito A ver cuando nos visitas Ya se te hace la invitación Nomás déjate venir Sí o no, la invitamos la otra vez Sí, lo hemos invitado Si no está aquí es porque Porque él no quiere estar aquí Oh, tal vez esté ocupado Exacto Otis Cooper Hi, how are you? Thank you Share, please Janet Rodríguez Dice, hola chicas Ah, un saludo Un saludo también para James Saludo Dice, salúdame hoy Pues ahí está el saludo Vale más que esto es conectado Eso También amigos Tenemos una noticia Se integra una nueva persona A Culturas y Talento Para un reality show El cual se va a estar grabando Todos los sábados Y ustedes lo van a poder ver en vivo A las 2 pm ¿Quién se integra? Ay, pues quién va a ser El que nos pone bellas A todas las estrellas Mark Muneer va a estar con nosotros Vamos a empezar los sábados ¿Qué sábado vamos a empezar? Este que viene Este sábado Este sábado Este sábado ya Pero el programa Lo van a poder ver en vivo Desde el siguiente sábado El próximo sábado A las 2 pm Va a estar en vivo Y es un reality show Con Selena Lugo Con Lisset Gómez Y con nuestro amigo Mark Muneer Así es Todos los sábados Ya saben que los vamos a tener Con informados Perdón Informados por Facebook Instagram Y por todas partes Donde se pueda Hasta por señales de humo También, ¿verdad? Eso Mira lo que dice Otis Cooper Dice I love you ¿A quién? I love you ¿A quién? ¿A Lisset o a mí, eh? Ahora va a ser I love yous Porque ya somos dos Pero dice You are so beautiful Lisset Dice Oh my God Ah, Lisset Thank you Thank you No, también ellas vengan No, no, no Ya van a ver Nuestra artista también Que tenemos aquí Sí, le tenemos Bellísima Así, le tenemos sorpresa Para todos los caballeros Que les gusta La música Y que les gusta Que andan ahí de ¿Cómo se dicen? De coquetos Esta vez va a ser La otra vez fue para Para nuestros ¿Cómo se dice? Para las chicas Para las chicas Ahora va a ser Para ustedes Para los Hombre, para que se den Un taco de ojo Un taquito de ojo Para que digan Ay, no más a las mujeres No, no, no Aquí vamos parejos Uno y uno cada vez ¿Sale? Joaquín Pineda, bienvenido Claudia, Alejandra Dice Machu Picchu Saludos Machu Picchu Carlos Ortiz El ceviche también me gusta Vamos A todos los que se están conectando Gracias, amigo Gracias, gracias Así es Ahora vámonos al chisme Bueno, es noticia chisme Para mi gusto Oye Bueno La gaviota ¿Quién no comenta De la gaviota? ¿Quién no la conoce? Tú mirabas novelas ¿Sí? ¿Tú mirabas novelas? Sí, Eduardo Eduardo Ñañez ¿Cómo todo el mundo Le hacía burla de él De gaviota? Sí, bien Bien sufrido Bien dramático Yo solo recuerdo La novela que hizo De la dueña Oh, la dueña Me encantaba Cómo le quedaban los jeans Y yo era una niñita Y yo decía Cuando yo crezca Yo voy a usar jeans así Así como los usas tú Así como no Oye, pues mira Que separen Que separen No, no, no Al ratito me doy la vuelta Bueno El chisme de la gaviota De la ex dama De México La primera dama Hi guys Hi a todos Hi William Hi William La ex Primera dama De México Oye, yo no sé Por qué Bueno, más o menos Sé por qué Se salió de las telenovelas Que de hecho Ya quiere volver Pero que no sabes qué ¿Qué? Se vino a vivir A Los Ángeles Se vino a vivir A Los Ángeles ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque aquí Aquí está todo Aquí tenemos todo Y si quiere ¿Qué más? Oye Si quiere Si quiere Este Llegar al Al estrellato A Hollywood No, porque estrellado En México ya está Oye, bueno Se vino Y es la verdad Cápela la boca No, no, no Es decir la verdad Mira Estamos Diz que en un país libre ¿No? Se supone antes Porque no han puesto La Usted habla Usted habla No Es que no No, espérate Es que ya hasta El calor me dio Híjole Mejor me quito aquí Mira Ya me estás haciendo sudar No es que sea Metiche Mira Yo pienso que cada quien Tiene su opinión Lo que yo diga Lo digo Antemano No es que esté bien Ni es que esté mal Solamente estoy informando Pero ustedes Lo tomarán Bien o mal Allá Dios Quién sabe Yo nomás Como dice Lisset Abro la boca Y entonces la gaviota La ex Primera dama De México Sí, se vino para West Hollywood Y están diciendo aquí A ver, aquí tengo La gran mansión De la gaviota No sé Es una casa grande Que está en West Hollywood Ya puedo decir Que es en West Hollywood Porque ya salió en las noticias Y hasta Hicieron el reportaje Afuera de su casa Y fíjate Es una casa grande No comparada Como la que tenían Allá en México ¿Verdad? Pero Es una Es en una Pues es en West Hollywood ¿No? Son este Casas grandes Es una colonia Colonia pues De donde Hay algunos artistas O gente De altos ¿No? Pero aún así No se mira La casa de afuera No se mira Como la casa Que tenían en México O sea que Le dicen la gran mansión Y no es la gran mansión Pero escuché también Que ella no la compró Exactamente No es la casa de ella La rentó Fíjate Porque ahora Ya se quiere ir para Hollywood Yo creo que ¿Tú crees que Televisa O allá en México Ya Ya no la quieren Ya no la quieren Pues no sé ¿Será? ¿Por qué se vendría Para Los Ángeles? Hay unas ¿Y si la invitamos acá A Culturas y Talentos? ¿Tú crees que vendrá? Oye pues aquí En Los Ángeles Espérame Aquí en Los Ángeles Tiene que empezar Desde abajo Y entonces Y aquí está Su humilde programa Que acabamos No lo dije yo No lo dije yo Yo lo dije Sí Oye ¿Tú crees que Bueno me estás haciendo hablar Mira Hasta ya me voy a quitar Hasta el saco Me voy a quitar Ya me está Quedar aquí ¿Puedes grabar un close up To the night? Pues es que ya me está dando Ya me está dando calor ¿Te está dando calor? Como dijo una cosa Digo ahora Está sudando Está sudando Sí ya estoy sudando No Pues si viene a Los Ángeles Mira tiene que empezar Desde abajo Sí Y nuestro humilde programa Le abrimos las puertas Ajá ¿Te imaginas? Tener a la gaviota Ex-Dama de México ¿Será que nos van a querer Seguir a nuestros seguidores Seguir viendo el show o no? No Claro que sí Claro que sí Ella es guapa Está guapa Muy bonita Y es muy talentosa Oye y también como digo una cosa Digo otra Yo pienso que también Ha de ser un gran ser humano Porque a veces también Hay que darle la chance A que se defienda Porque a veces Las noticias son bien amarillistas Exacto Pueden inventar O no pueden inventar Pero estando con Peña Nieto Pues Pues ¿Qué decimos? ¿Por qué no la invitamos? ¿Qué se puede decir? Y que nos diga Exacto Leamos los comentarios Que tenemos aquí A ver Vamos a leer Vamos a darle la bienvenida A Jenny Vega Hola Dice Jenny Hola preciosas Compartido Gracias Jenny Gracias por estar compartiendo A César Hernández A William El Blanco Lirical Amos Dice Hola chicas ¿Cómo están? Mucho frío Nos saludan desde Chicago Hola Bienvenidos Payasos de Ojo Triste Creo que ya los saludé Betty Dice Hola Lili Cetina Dios te bendiga hermosa Ya pronto la presentamos Ya pronto la presentamos Alex David El Blanco Lirical Dice Saludos Licea y Selena Muy buen programa Saludos a todos los activados Gracias A Holly Mirand Bienvenido Este Alex David Dice Ahora sí que está mejor el programa Con dos espectaculares Mujeres chulas Espérense a que vean Nuestra invitada también Bueno El Holly Mirand José Luis Miranda José Luis Apodado el Chaki Un saludo para ti Chaki A Toñito A Iris Quintanilla ¿Cómo estás amiga? Qué gusto saludarte Compártanos Martín es la consentida Bienvenida Alberto Carrillo Alex David Walter Salinas Este Selena te conectaste también Anila Chiquis Juan y Harvey Hernández Y a todos los que están conectados Gracias amigos Gracias por estar compartiendo Hoy vamos a pasarla súper bien Con música Con chisme Con talento Con de todo Y cultura Y de todo Y ya saben que aquí es libre Véngase a su comentario Y es muy bien Lo vamos a leer Muy bienvenidos Esos comentarios Acuérdense que es nomás una forma de expresarse Aquí la verdad No hay mal Ni hay bien Es solamente Intercambio de De información Y de Y de Cómo piensa uno ¿No? Exacto ¿Qué pienso yo? Muy bien Pues qué te parece si ahora Este Empezamos Con un poco de música Para poder presentarles A nuestra artista Invitada Que tenemos esta noche Así es Desde Michoacán ¿Eres de Michoacán too? ¿Eres? Sí Sí Nosotros vamos a tener aquí A Lilia Cetina Una Tiene una gran voz Y muy guapa Es que no se nos vayan Y ustedes muchachos Eh No anden revolados Si están casados Yo quiero saber todo de Todo de ella Yo quiero saber Por ejemplo Yo escucho Tú escuchaste las Las canciones de ella Muy bonita Muy bonita Oh my god Hay una Que yo quiero que ella Me la cante en acapella Porque yo la escuché Y yo llore ¿Acapella dijiste? Acapella dije Ya no cometo ese error No quería ver si Ya 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 aprendí En el primer show Yo le dije a ella Acapella ¿Y para qué dije eso? No 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 Acapella Porque te digo una cosa Cuando yo escuché Esa canción Este En YouTube Que es Pocas monedas Algo así de monedas Eh Yo lloré Lloré porque como Como madres A veces como madres solteras Nos podemos Este ¿Cómo se dice? Expresar ¿No? Sí Sentimos Y podemos sentir eso Y decimos ¿Cuántas mujeres O cuántas madres solteras No están pasando Por momentos difíciles Hoy en día? Así es ¿Tienes hijos? Una perrita No Ya no Ya ni perritos tengo ¿Puros perritos? No Ya ni perritos tengo No Ya no Ya no me hacen wow wow No No se te pegan ni los perros No ¿Tú crees? ¿Tú puedes creerlo? ¿No hombre? Pues yo le corro una de dos Oh my goodness Ok ¿Qué más? Entonces Vamos a presentar El video de la música Para que ustedes vean Y después presentamos A nuestra invitada Entonces aquí les dejamos El video musical De Lilia Cetina Yeah Aquí en Culturas y Talento Y por ahí está su corrido mijo Del grande de la U Perros mal agradecidos A los que tendí la mano A peras me ven caído Me quieren quitar del mando Lástima que mis zapatos No cualquiera va a llenarlos Los que me pusieron pedo No crean que ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les dije muchachos? ¿Qué les dije? Sí Aplaudan Sí payaso de ojos tristes Y le voy a preguntar Ya tiene una pregunta él para ti Ay Dios mío Sí Y vamos a presentar Con nosotros Ready Ready A Lilia Cetina Desde Michoacán Señores ¿Cómo están? Miren que guapa Que bella De rojo señores La de rojo Señora hermosa ¿Cómo estás Cetina? Muy bien Muchísimas gracias Lilia Cetina Oye Cetina No había escuchado ese apellido yo Pues sí Creo que mi apellido es este Español Español Oye Español Entonces te toca sangre española Pues dicen que se echaron un brinquito allá por Michoacán Los españoles y de ahí Oye Oye Es que los camotes calientes están bien ricos ¿Verdad? Más los que tienen chile Oh my god Pero es en doble sentido No doble sentido No, no Se llama guacamote Uno que venden Que le ponen chile en el medio Y limón No Pero yo no dije nada malo Yo te enseñe Los camotes que quieras saber Y tú Y ellos de las putas Y ellos de las putas Y tú de las putas Las de Loroco Me gustan Esa La revueta La revueta La revueta La mixta La mixta A cada rato No sé por qué Pero esta noche No es mal No es menopausia No, gracias a Dios Todavía Falta mucho Ya falta Uuu A ver Lilia Pues cuéntanos un poquito De ti Esa voz que tienes ¿Cómo fue tu inicio De tu carrera? Bueno, pues Antes que nada La canción que estaba escuchando Es el Grande de la U Es uno de mis primeros corridos Que compuse Guau Eres compositora Todos los Tienes CD ¿Verdad? Sí, claro Incluso ahorita Ya se subió Spotify El nuevo disco Que se llama La patrona del corrido Que es un corrido Que es Me lo compuse para mí Así que Compongo la mayoría De corridos Y pues muchos temas Que lleven Como tú dijiste Hace un rato La canción De No alcanza la moneda Yo lloré con ese Una de mis composiciones Ya lo vamos a pasar En un ratito Pero yo Yo sí quiero Después que pasemos Ese video Yo sí quiero Que nos los cantes En Acapella Sí, con mucho gusto Oye Entonces Por ejemplo Yo sé que Esa pregunta La van a hacer aquí Pero antes De que la hagan Para componer ¿En qué te inspiras? Y en qué lugar Lo haces ¿O te ha agarrado En el baño? Pues yo creo Que para Antes Antes Cuando componía Las canciones Como los niños Hacían ruido Y teníamos poco espacio Y tengo cuatro hijos Me metí al baño Pero para que no hicieran ruido Y no se grabara Lo de ellos No bañarte ¿Verdad? Oye Bueno En el baño También ahí Pero no aparenta Que tiene cuatro hijos No, cuatro Está bella Sí, tengo cuatro Párate tantito Nomás Para que No hombre Pues con esto No se puede ver mucho Miren, miren Guapa Mira Aquí está Este El payaso de ojos tristes Que si de Qué ropa interior Traes Ay Dios mío Aquí nuestra Nuestros Clientes Iba a decir Nuestros Televidentes Son bien atrevistas Es que no te asustes Espérense a ver Cómo soy yo Agárrense De las manos Pues este Como ven El vestido Trae vuelo No, no No me puse Para que se ventile Toda la cosa Dice tú Para que me los vean Mejor no me pongo Este programa Ahora está sin censura Ándale No, está sincero Claro A mí se me hace A mí se me hace Que te los estás cotorreando Y traes de abuelita A mí se me hace A ver Dejen y miro A veces Para no desear Hay que ponerse de todo Para que no te cuente Así se habla Así se habla Oye, entonces Tú empezaste a cantar Desde chica Desde chiquita Pues mira Que mi sueño Fue desde los tres años Yo ya me sabía Varias canciones Y pues Yo nací en un rancho Yo cuidaba borregas Me mandaban a cuidar las borregas Y ahí cantaba muchas canciones Este, pero vivíamos en un rancho Donde no había ni luz Ni nada Yo veía a veces Los domingos Siempre en domingo Y veía a los niños ahí cantando Mi sueño era ese Pero no se me dio Y pues A pasar los años Este, nos fuimos para la ciudad A vivir a Ciudad Hidalgo Michoacán Y este Y ahí pues quería Pero mi mamá Pues no Siempre decían a mi familia Pues que no Que eso era para la gente Que tenía dinero Y como nosotros teníamos Muy bajos recursos Pues no Y luego me quedé huérfana De mi papá menos Mi mamá decía que no Pero mira Pero mira El talento triunfa Mira donde estás ahorita Que no te diste por vencida Pero Selena A ver Cuando tú Cuando tú Ok, tú vienes entonces De una familia pobre Por decirlo así Humilde Uy, sí Somos una docena de hermanos Sí, nos quedamos huérfanos Sin papá ¿Todos cantan o solamente tú? No, nada más Yo es bien curioso Que mucha gente me pregunte eso Fíjate Y yo soy la única en la familia Que estoy poniendo el legado De ser cantautora Porque ni siquiera yo sabía Que componías Hasta ahora ¿Cuántos años fue tu primera composición? Este, pues fue en el Como en el 2012 Cuando empecé a componer Entonces Mi primer tema que grabé Se llama Te cobraron caro los años Ándale Esa la escuché Y esa también me gustó Que la cante Que cante un poquito A ver, te he perdonado Tantas, 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 tantas veces Inútil, que no sirves para nada Yo te lo dije un día Que aquí, que aquí todito se paga Que si haces mucho mal Con los años se desquita Que eras enamorado Eso nadie te lo quita Pero que ahorita vengan a besarte esa boquita Pero mira nomás Qué lástima me das Y hasta causas vergüencita Y hay chiquititos que pensaban Que todo esto era suyo, nomás se lo prestaba Oye, se me enchiló la piel con la canción Porque es la pura verdad, ¿no? Yo puedo dedicar esa canción a alguien Claro Te la dedico Ya sabes quién eres, tarugo Para todos los canijos que andan ahí de picaflor Esa canción van para todos ustedes Para todos los infieles Para todos los infieles Que el último, como dice la canción, se queda sin nadie Exacto Como el perro sin las dos tortas Sí, y sin el plato y sin la carne Exacto Te hablan, te hablan, dice Le damos los comentarios A ver, ¿qué no lee? ¿Te toca? A mí A ver, Ramiro Villafán Un saludo, Lilia, te mandan saludos Muchas gracias, un saludote A ver, aquí tenemos también A ver, ¿qué dice payaso de ojos tristes? Guerrillero, dicen que los rusos ya están peleando con los marcianos en el espacio O no, le está contestando a Juan A Juan, ¿algo comentarán? A Juan, hombre, pues no Aquí ando leyendo de metiche ¿Qué rollo? Ani, la chiquis MC Es de Michoacán Es de pura calidad ¡Epa! Puro Michoacán Así, señor María Villatorro, bienvenida Yadira Nava Pero Miranda dice Hola, Lili Saludos, hermosas bendiciones Hola, saludos, mi reina Ovidio Vergara, bienvenido Gracias por estar ahí Saludos, Lili dice Ramiro Villafán Wow, mucha gente Hola, gracias, Ramiro Junior Medina Dice que Sheila No, she is bien buena José No, no entiendes She is bien buena She is bien, bien buena Tú te ves bien buena A ver, ahorita saltamos las tres Sí, pues Oye, dice este José Romero ¿Qué en dónde te vas a presentar? Voy a estar el día 14 de febrero Vamos a estar en Las Vegas Así que para toda la gente De Las Vegas Por primera vez Estoy en Las Vegas Este presentándome El 14 de febrero Y pues vamos a estar En todos los Estados Unidos Porque ahorita Mi agenda la está moviendo El señor Javier Rivera Como saben Él es el que traía Como por veintitantos años A Vicente Fernández Y a Juan Gabriel Y ahorita Está trabajando con nosotros Wow, mira felicidades Y sabes que Te lo mereces Claro Muchas gracias Acabas de firmar contrato ¿Verdad? Con el señor este Cuando Pedro Cinco años Y va a estar trabajando También Javier Rivera Con nosotros Igual cinco años Wow Wow Y aquí tenemos A tu representante También ¿Verdad? Vamos a mandarle un saludo A Luis Ponce Luis Ponce Un saludote para él Que lo conozco desde Bueno, no hace tanto ¿Verdad? Porque no está tan bien Yo también Hace unos años Él es el que Él es el que me cuida Y todo Cuando se me queda Arrimar un muchacho Acá me los espanta Y dice No, no, no Déjenla Está trabajando Está trabajando Le dan muchas gachos Está re bueno Espera Con razón No dejé de hablar Porque no Que a mí también Me los espantaba Y mira que estoy No, así no se vale No hay derecho Él como ya agarró algo Vas a ver Luisito Oye, en las páginas Que te podemos encontrar Para informarnos Todos de ti Sí, claro que sí En mi página oficial De Facebook Lilia Cetina Con Z Bien sencillo En Instagram Igual Lilia Cetina Oficial Y en Snapchat Igual Lili Cetina Estoy en Snapchat Espero que me sigan En todas las En YouTube Igual estoy Lilia Cetina Todo sencillito Así como yo Eso, eso Pues te vamos Te vamos a seguir Te vamos a buscar Y vamos a estar pendiente De tus presentaciones Y de todo La verdad que tiene Tremenda voz Tremenda voz Oye, ¿por qué crees Que está yendo Desde lejos? Soltera, casada, divorciada Viuda No Solterita Epa Soltera, casada, viuda Ah, pues Ay Estoy esperando Que me encuentren Porque yo es como Pura fregada Solteras Puras solteras Hay aquí esta noche Digo, no Ya lo voy a escoger Porque yo le digo Con otras palabras A Luis Yo es como Pura Pura cadera Luis, me encanta Ese nombre Luis Mi hijo más grande Se llama Luis Y está re guapo Ya me lo andan chuleando ¿A poco? ¿Cuántos años tiene? Porque no quiero 17 No, eso es Altacú No, todavía no Todavía no Con todas las cirugías Oye, con todas las cirugías Me mantengo joven Me voy a decir como una amiga De Atlanta No Luis Necesitas colágeno Mi reina Me pongo todo el colágeno Oye, no, pues el alcohol también sirve, ¿no? Ese te conserva borracha Pero te conserva Para conservarse a uno joven ¿Pero el tequila o cuál? Del que emborracha, hija Nomás El que nos hace ver las cosas más bonitas De veras, ahorita en el disco nuevo que viene Se viene promocionando Justo hablando de tequilas y de alcohol Viene el corrido que compuse Se llama Tecito de Canela Y ese es el que se viene promocionando Y pues es una composición de su servidora Dice A ver, quiero ver, quiero ver Ando alegre Acelerado Traigo ganas de pistear Al estilo de mi rancho Se me ha antojado tomar Yo no tomo bocanitas Yo prefiero mi mezcal Un tecito de canela Es el que me voy a echar Con alcohol de mi abuelita Del que usa pa' inyectar Y yo no jalo la banda Mi estereo va a retumbar Así disfruto la vida Yo no ando fanfarroneando Ni presumo de billetes Pero si ando trabajando Y tampoco humillo a nadie No es mi estilo, soy tarasco Y ahí la parte más importante Es que yo digo en la frase de la canción Y toda la mujer cabrona Que al hombre quiera Se tiene que acostumbrar A vivir humildemente A lo que le pueda dar Porque las viejas interesadas Son de un ratito nomás Oye, menú, tus canciones Están siendo Que me pongan la piel de gallina Y es verdad No estoy jugando A de la patrona del corrido Hasta el agua se me cayó Ese es mi corrido Que me hice a mí Ajá A ver Dicen que soy poca cosa Que de donde diablos vengo Y que soy solo una vieja Y que no tengo el derecho De buscar un lugarcito Y que solo de por hecho Que debo de conformarme De que Dios me dio la vida Y que me agarre un marido Para estar de mantenida Pero yo voy a callar Esas boquitas ardidas Nomás porque puedo vengo Y porque vengo yo puedo Vengo siendo carretera Yo no ocupo sus terrenos Todos los que me humillaron Un día me darán respeto ¿Sabes qué? Aparte de buena onda De hermosa voz Hermosa mujer Hermosa mujer Mujerón Y las composiciones No amiguita No amiguita Espero que nos visiten De nuevo cuando estés allá Miles me imagino ¿Verdad? No sé Y me doy cuenta Ya no me dejan Ah es que no Luisita ¿Por qué les falta? Muchísima gente Le mando un beso Un abrazo A todos mis fanáticos Que estén Alguno que otro Aquí conectados En el en vivo De ustedes Muchísimas gracias Se llama ¿Cómo dicen? Culturas y talentos Estaba leyendo acá Culturas y talentos Culturas y talentos Muchísimas gracias Por la invitación Antes que nada Mis reinas Muchas gracias Y pues quiero agradecerle A mi gente Que siempre me apoyan muchísimo Y la gente que me sigue a mí Sé que no son los millones Pero la gente que me sigue Es de mucho corazón Y me apoyan con uña y dientes Y les gustan mucho mis temas Precisamente porque Los hago del corazón No sé mucho yo de música Pero yo las tararé de ahí ¿Qué tal si supieras? No olvídate Oye No que bueno Que viene con esa humildad Y ojalá Ojalá que nunca se te quite Exacto Cuando estés en la cima De la humildad De los escenarios Mira uno puso ahí Uno puso ahí Jenny Rivera Reencarnada en esta muñecota Dice payaso de ojos tristes Oye ¿Qué piensas tú cuando te Te comparan O te Con Jenny Rivera? Ahorita Viste una Seña que hizo Yo creo Luisa ya me dijo Es que siempre me dicen eso Y me da como Me da miedo Siempre hasta cuando Me está maquillando una maquillista Nunca lo he dicho eso Porque no quiero Yo estoy haciendo lo mío Como por género De hombre y todo Pero a veces me dicen Estoy cantando una canción De Chalino Y me dicen No, no, no No es porque cantes igual que ella Simplemente como que hay algo Que como que traes Esa misma fuerza De No, no, no Porque me parezca Entonces Pero sí No Las mismas ganas De triunfar Y las mismas Ganas También de echarles A los hombres Porque Claro Pues yo casi les echo Más a flores a ellos Hay una canción Que se llama Que no te quede duda Y va a salir en el nuevo Disco estoy componiendo Esa canción Y dice Que no te quede duda Que eres lo más bonito Que Dios me ha regalado Y no te voy a mentir Que soy enamorada Y que he tenido muchos Más hoy te soy sincera En tus brazos me perdí Mucho dice la gente Que tú no me convienes Que tú eres un borracho Y yo así te conocí Y no te cambio nada Menos esa mirada Que a mí me conquistar El día en que yo a ti te vi Yo voy a darlo todo Por tenerte a mi lado Si ya he perdido el tiempo Con otros que ni he amado Y conquistarte a ti Pa' mí no es sacrificio Al contrario mi rey Por ti me sacrifico Al contrario mi rey Por ti me sacrifico ¡Wow! ¡Wepa! A ver, otra vez Otra vez No, es que ya me voy a volver Saludemos, saludemos Saludos a Cirilo Cirilo que está conectado A Jenny, a Lucy, Vega Gracias chicas por estar ahí conectadas A Otis Cooper Dice Oh my God She sings good Yes, she does Y a Speaking TV dice ¿Y el tequila pa' cuándo? Ya viene Tráiganselo Porque ya me está haciendo falta Pa' que salga mejor la voz Papi, boitona Asume Dice Esa era para mí Dice Oh Que no te quede duda Y lo se la dedicamos Lucy Vega ¿De qué parte de Michoacán eres? Pues soy de un rancho Que se llama Pueblo Viejo Ahí este No hay ni luz todavía Pero me críe en Ciudad Hidalgo Michoacán De los caminos de Michoacán Y si voy pa' Ciudad Hidalgo Ahí me lo soy Caminos de Michoacán Ahí me lo soy Que voy pasando Si saben de dónde están ¿Por qué me lo están negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy A Ciudad Hidalgo ¡Ay! ¡Way! 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 Yo también Yo también Yo también lo ando siguiendo Saludos a nuestro sponsor Euseda Sport Que está ahí Que está ahí conectado también Carmen Longoria dice Arriba Lilia Zetina Muchas gracias Saludos Lorenita Velázquez dice Qué lindo canta Qué voz Miguel Macías dice Saludos Hasta Desde Osnard, California Puro pa'lante Gracias Un saludo a toda la gente De Osnard, California Gracias a todos los que están ahí conectados Amigos Gracias por estarnos compartiendo Gracias por estar ahí Pues yo pienso que la están pasando bien Díganos Hagan pregunta Hagan pregunta No se están convirtiendo en gallinas como yo ¿Verdad? Pero oye ¿Sabes qué? Con esta voz Y con esas letras Con esa canción Y como la interpretas ¿Quién no? ¿Quieren agua? ¿Quieren agua? Claro, agua porque ya Agua aunque sea de coco Aunque sea de tequila De agave Es que yo soy su segunda voz ya Sí Pretendan que es un tequila Un tequila Como dicen ¿Cómo es? Ay, mira hay una poquita Que le cantamos un pedacito De la de Caricias Baratas Para salud con esa Ok, ¿Cómo va? ¿Cómo va? Disculpe mi amiga Pero ando buscando Caricias baratas Y pa' lo que lo quiero Yo se lo aseguro Que no es para llevármelo a la casa Solamente quiero Echarme unos tragos Y pasarla a gusto Con usted en una cama Que no haya reproches Y pagarle un poco Caricias baratas Más o menos Oye ¿No te ha tocado ¿No te ha tocado Llevar serenata? Porque creo que Yo te voy a contratar Para llevar serenata Pues con Noli Sí, hagámoslo Primero le echamos De esas canciones broncudas Y ya luego pues lo aplacamos Con una de esas románticas Para nuestro party Que vamos a hacer De culturas y talentos Ah, vas a estar invitada Es que no puede decir que no Oye, y en Los Ángeles ¿Cuánto te vas a presentar? Para todos los que no pueden ir Hasta las velas Exacto Estuvimos apenas El 29 en la Sierra Naiclo Pero esperemos que salgan Más acá Ya nos están pidiendo En varios lugares Incluso vino gente Desde la Bahía Le mando un saludote A toda la gente de la Bahía Que vino desde allá A apoyarme acá Y ya para las 9 de la noche Ya estaba lleno de lugar Porque yo iba a subir Muy temprano a las 9 Y les quiero agradecer Todo el apoyo Porque sin saber Yo me acabo de mudar Aquí a Los Ángeles Tengo apenas dos meses Que me mudé a vivir ¿De dónde? De Atlanta, Georgia Oh, de Atlanta Y la verdad La primera vez que vine Estuve ahí En un casa de Lita Luego estuve ya En el ¿Cómo se llama? Lo hice En la Placita Olvera Y créanme Que nos ha apoyado Muchísimo la gente Y llenamos ahí Sin saber yo Que tenía tantos fanáticos acá Y estoy muy agradecida Con Dios Y con la gente Que apoya A Lilia Cetín Y pues mi humilde trabajo Que lo hago con mucho corazón Oye, tú que has nacido Desde abajo A las personas A las personas Que les gusta la cantada Y ellos que están creados aquí Luego, luego Se les baja el ánimo No siguen sus sueños ¿Qué les recomiendas? ¿Qué consejo les das? A ellos Pues yo primero que nada Les recomiendo Que Que ellos mismos Se pregunten realmente ¿Qué es lo que quieren? Y si de verdad Es eso lo que quieren hacer Porque cuando uno Tiene un sueño Y no Y no te deja tranquilo Aunque puedas llorar Y decir Ya no lo voy a hacer No te queda Tienes como una enfermedad Yo decía Ojalá se me quite esta enfermedad De tantos tropezones Que llevaba Pero nunca me rendí Yo creo que eso es Lo que ustedes primero Deben de saber De saber Si realmente Eso es lo que quieren Porque si no Van a estar perdiendo El tiempo Pero si realmente Lo que quieren Es la música Es la carrera Más difícil Que puede haber Pero yo Les recomiendo eso Que sepan bien Que es lo que quieren hacer Y que no le aflojen Y le sigan echando ganas Porque no puedes ser Levántate Y mientras estemos vivos Tenemos oportunidad De seguir adelante Y de luchar Así es Con nuestros sueños Y tenemos Tenemos fotos de ella Can we show her pictures Tenemos fotos de Lilia Para que ustedes Para que ustedes puedan ver Que hermosa Que hermosa Esta mujer Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Exactamente Muchas gracias Yo pienso que ya estás Ya estás a la mitad De lejos Pero vas a llegar Más lejos Más largos Lo que digo yo Que antes que nada Una vez me preguntaron Que si yo ya me imaginaba Cuánto dinero Iba a estar ganando Todo eso Cuando estuviera En un escenario Yo les dije Yo solamente Cuando estoy en el escenario Estoy pensando Cuántos fans Más voy a estar ganando Porque es mi sueño Y este Y pues puedo decir Que ya El día que yo Dios quiera llevarme Es que me gustaría Que mis composiciones No se murieran Y quedaran Para siempre Por eso trato siempre De hacer las cosas Con sentido Como igual Como la canción De no alcanza la moneda Que tú dices Que te gusta mucho Si ahorita la vamos a escuchar Mira no no Siguen hablando Yo me estoy poniendo chica Can we watch our second video Tenemos el siguiente video Oye y vieron las fotos Que fotos tan sexy Sexy claro Vamos a Vamos a presentar El siguiente video musical De Lidia Cetina Para que ustedes Lo puedan ver Y a El Solís Un saludo Ay 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 Y no cabe duda Mi gente Que la tristeza De uno Es la alegría De otro Pero ni modo Hay que aprender A perder Oiga Mis hijos Muriendo de hambre Y yo Inca De la iglesia Pidiéndole A Dios Del cielo Me ayuden Con Ey Y estamos de vuelta ¿Dónde vas aquí? Oye y hasta en caballo Hasta en caballo Cantas Eso Me gusta montar a caballo ¿Sí? Wow ¿Cuánto nos enseñas? Cuando gusten Y cuando vayamos a un lugar Donde haya caballo Porque ahorita Yo conozco Mi aburro y ego Oye yo conozco Bueno Iba a decir algo Pero mejor me quedo callada Mira las intenciones Ya la gente Que me conoce Ya Yo conozco A personas que tienen caballos Y yo trabajo también En otro lugar De carreras de caballo Y ahí andan A caballo ¿Sabes montar al caballo? No No ¿Sabes qué? De chiquita Sí hasta en burro Se andaba trepada Pero ya Ya me desacostó Desde que me moví Te volviste miedosa Sí Desde que me moví A la ciudad Me volví bien Te gustó como la Maribel Más el smog de la ciudad No Sí fíjate Que ahora me subo a un caballo Y no Como Como que huele el miedo ¿No? Pues no se movía Y no se mueve Y yo estoy tancada ahí No se mueve el caballo Y que me lo espantan Y que No Mijita dime si me vuelvo a subir Gracias amigos A todos los que están ahí conectados Vamos a escuchar un poquito De la canción esa Que yo te dije Que quería que cantaras En acapella Que creo que No alcanza la moneda Ajá Aunque sea un poquito de eso Porque no tenemos mucho tiempo Ya se nos acabó Le estoy diciendo Que ya se fueron Ya se fueron Ya se fue la ¿El qué? El Ya nos Tenemos bien poquitos minutos ¡No! Ok Mis hijos Muriendo de hambre Y yo Inca De la iglesia Pidiéndole a Dios Del cielo Me ayude Con mi pobreza Los que siempre Tienen mucho Te miran No le interesas Me la paso Batallando Pa' llevar pan A mi mesa Y llorando Por los gastos Que no alcanza La moneda Y es que muchos Me ignoraron Cuando no Vale La pena Ahora que ya Soy mafiosa Andan detrás De mis huesos Quieren Les eché La mano Pinche bola De pendejos Cuando yo Mucho rogaba Para ganarme Unos pesos Lo que se Siembra Cosecha Es por eso Que les digo Los que estuvieron Conmigo De esos nunca Me he olvidado Siempre Contarán Conmigo Y ya se los He demostrado Y es que todos Quieren hacer Leña del árbol Caído Pero con nosotros Se toparon Con tronco Wow Dice Lalo Gutiérrez Que te va a invitar Al rancho Al rancho Red Red rancho El diablo Vámonos al diablillo Ándale por allá Vámonos al diablo Al rancho Dice Red rancho El diablo Carril de leyendas Ahí te van a invitar Y ahí voy a andar yo también Ok Espero que a mí también Me inviten y a Lizeth Claro Claro Nos invitan Ok otra vez ¿En dónde te podemos encontrar? Ahorita aquí En Facebook En mi página oficial Lilia Cetina Oficial En YouTube Lilia Cetina Oficial Y no Lilia Cetina nada más en YouTube Y igual en Instagram Lilia Cetina Oficial Y en Snapchat también Lilia Cetina en Snapchat Ok queremos enviar un saludo A Don Pedro Rivera Ah un saludo Gracias a mi jefe Un beso Un abrazo Gracias por todo el cariño Y el apoyo Y por creer en esta humilde Muchachona Saludos a Ani Palafox Saludos dice hola Para las tres Oh gracias Hola Es mi hermana La que me anda apoyando Ahorita Ay 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 Bueno saludamos Última aquí ya Porque ya nos estamos Siguiendo casi Vamos a darle las gracias Otra vez a todos los que Se han conectado esta noche En Cultura y Talento No se les olvide Que todos los sábados A las 2 pm Van a poder ver un nuevo reality show Con Lissette Gómez Celina Lugo Y nuestro Si Y nuestro otro host Así es Mark Munier El del pelo Sedoso Eso Yo ya le puse el del pelo sedoso Saludos Y boncita Saludos a todos los que están ahí conectados A Ani A Ani A Renta de No se que Ani Palafox Buena voz Éxito Eso Saludos Cirilo Gracias por compartirnos Saludos Veo que están ahí Ay discúlpame que te diga Para el grupo de Whatsapp Que tengo Se llama puro Lilia Cetina Todos los tarugos y chiquitados Del Whatsapp Es el grupo de ahí Así que gracias por el apoyo Están ahí conectados Gracias Gracias a todo Latinoamérica Que se ha conectado con nosotros Ahí está nuestro sponsor Mark Munier Saludos Nos vemos este sábado Y para todos Para todos los que están conectados Que nos quieran conocer En persona Vamos a estar en Downey Exacto En el salón de Mark Munier Exacto Hair and Fashion Spa En Downey Señores El sábado a partir De la una de la tarde Ahí los esperamos Se quieren hacer un arreglito Un cambio Un tratamiento De cabello Un corte Un tinte O conocernos también a nosotros Ahí vamos a estar Saludos A partir de la una de la tarde No se les olvide Seguirnos en nuestra página De Instagram Culturas y Talento Dos mil dieciocho Y darle like A nuestra página Culturas y Talento Así es Y muchísimas gracias Lizeth Cetina Cetina me gustó Lilia Cetina Lilia Lilia Lice El y L 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 Cetina Cetina Muchísimas gracias Espero que no sea la La última Cada vez que estés aquí Por los ángeles Espero que no sea la última Vez que ustedes me inviten a mí Ustedes nomás me dicen Y si yo ando por acá Estamos aquí a sus órdenes Ya Luis Nos despedimos con una cancioncita tuya La que tú quieras cantar Como esa nos despedimos Así es Nos esperemos Cada jueves A ver cuál Cuál va a ser Sacrificio de la mamá Oh Esta canción La hice para las mujeres Que a veces sacrifican muchas cosas Por sacar a sus hijos adelante A ver un saludo Si tú miras mi vida Tal vez la veas perfecta Me miras alegría En mi falsa careta He secado mi llanto Con una gran sonrisa Y aunque no lo parezca Mi vida es triste y fría Mi vida es un fracaso Me lleno de alegría Pero es frente a la gente Que no sospeche mi agonía Pero otra vez se fue Todo lo que tenía Ya no tengo la renta Ni pa' comprar comida Mis hijos inocentes Adoran a su madre No saben cómo le hacen Pa' comida comprarles Y es que vendió su cuerpo Ya no tenía trabajo Pero había un viejo Dispuesto a pagarle Ella vendió su cuerpo Ya no tenía esperanzas Y aunque le dieras con Todo por su familia Sacrificios del alma Que una madre era Oh wow Wow Gracias 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 a todos Ahora sí nos despedimos Saludos a nuestros patrocinadores Y a todos los que se han conectado Latinos Unidos Jamás será muy salido Así es Gracias Gracias Nos vemos el próximo jueves Dele like Dele like a AAB All Access Broadcasting Please Dele like Thank you Encuéntranos también En Instagram AAB All Access Broadcasting Y nos vemos este Este sábado En Dowdy Mark Muneer's Salón Bye Gracias Culturas y Talentos Culturas y Talentos Ha llegado el momento De disfrutar De un programa sensacional Entrevistas, música y variedad E historias culturales Culturas y Talentos Las entrevistas Culturas y Talentos A los artistas Culturas y Talentos Con dinamismo Culturas y Talentos Pa' los latinos Culturas y Talentos